... Reconocer el trabajo de asociaciones como Cruz Roja... ...que a veces realizan una labor mejor que las propias administraciones... ...en tema de ayuda a los más desfavorecidos... ...es lo que ha querido mostrar José Manuel Caballero... ...presidente de la Diputación de Ciudad Real... ...en la celebración del Día de la Banderita. Cruz Roja hace un papel fundamental... ...incluso en muchas ocasiones mejor que las propias administraciones... ...actúa en aquellos problemas ante las dificultades... ...incluso mejor que las propias administraciones... ...no tiene que dolernos prendas reconocerlo... ...y lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas... ...y desde la Diputación lo hacemos es ayudarles, colaborar con ellos... ...y en este sentido prestarles todos los recursos... ...de los que disponemos para atender a lo que es también nuestro objetivo... ...la gente que peor lo está pasando. Aproximadamente 50 voluntarios participarán en la recaudación de fondos... ...en este día para el que se han puesto cuatro mesas en la capital... ...si en 2013 fue para los afectados por la crisis económica... ...y en 2014 a los niños y niñas de familias desfavorecidas... ...este 2015 les toca a los refugiados que vengan a la provincia. El Día de la Banderita es un evento muy importante para Cruz Roja... ...con 100 años de historia... ...no solamente es recaudar fondos para las personas necesitadas... ...para las personas más vulnerables... ...que este año va a ir destinado estos fondos... ...a los refugiados y refugiadas que vengan a la provincia de Ciudad Real... ...sino que también es un encuentro con la sociedad... ...que la sociedad conozca en todo momento... ...por eso este día estamos en la calle... ...para que la sociedad conozca en todo momento todo el trabajo... ...que hace Cruz Roja en la provincia de Ciudad Real durante todo el año. Las mesas están habilitadas de 10 y media a 1 y media... ...y por la tarde Cruz Roja y su red de voluntarios... ...llevarán a cabo una serie de talleres... ...y un concurso de dibujo infantil... ...donde se le pedirá a los más pequeños que dibujen... ...qué es para ellos un refugiado... ...y para reponer fuerzas también se ofrecerán... ...zumos, cortesías de Carrefour de Puerto Llano... ...y unas pulguitas con jamón, cortesía de pan real y jamón esnico... ...un día de la banderita a favor de los refugiados.